Si soltaba algo y suelta ladrillo, mamá es pura baba. Negra, ven. Selma. Negra. Como que le captaba aire, pues, agarra. Pero tú. Agárralo, agárralo. Ven, negrita. Ven. Ven. Pierna. Esta le tiene quebradilla. No, le bota el toque. ¿Hace cuánto que empezó? ¿Minutos o cuánto? Si, hace como unos veinte minutos. O veinte minutos. Me empezó a poner la tembladilla piradera así. Dijo que está ahogada la huella. Ven como que, como que está intoxicado, le cayó a oler. ¿Estaba en buen estado la comida o estaba perdida? Como estaba en el refri. ¿Desde cuándo está en el refri? Cinco días. Cinco días, una mes, una semana. Una semana. ¿Al cuánto tiempo después de que lo comió? Fue que la mañana había comido eso también. Sí. Y esta, en esta ocasión, ¿qué fue lo diferente? Fue lo mismo. Fue exactamente lo mismo. No quedó afuera el alimento. Si, si, si quedó afuera. Si, si quedó afuera. Ah, fue que era la camisa de piel de mamá. Sí. Ah, qué es el refri y todo. Aquí está. Y hasta que le volcaban a un aquí y se iba de lado, como caballito, queriendo y amigar. Sí, también está tanto que se está. Ah, carbón. Gracias. Entonces, esa barba que tiene, ¿usted cree que es por intoxicación? Sí, sí, lo más probable es que sea intoxicación. Porque si estuviera, o sea, si tuviera algo... No, se muere, no puede respirar. Se muere en un minuto. Ah. Un minuto y muere. No puede respirar ya. Aquí esa barba es de... Todo indica intoxicación. O que se haya comido algún animal o le haya picado un animal. Aquí está bien, pero no puede respirar. Aquí está bien. Aquí está bien. Aquí está. Es cierto, hay que preservar. No puede respirar. Sí. ¿Este animal no lo ha llevado al monte? 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 Agarra la cabeza Para llegar la pata ¿Tiene arregladura o no? ¿Hace cuánto que le pasó? Como dos meses O se ocupa una arreglografía Y sobre la arreglografía Pero ya suelta la pata Con la arreglografía Pero ya dos meses El pronóstico es malo Y además de que Como son estos animales chiquitos Son muy hiperactivos O sea, se le puede poner el clavo Pero al moverse tanto Por lo general no quedan bien La cirugía puede ser que salga bien Pero con el movimiento Se le mueve el clavo también ¿Es fantástico la cirugía para no dar una arreglografía? ¿Es un aproximado? ¿O se ocupa primero la arreglografía? Y sobre la arreglografía se ve que ocupa Alambre, clavo, las dos cosas, tornillos Pero una próxima ¿Es que está bien despegada la pata? ¿Es que está despegada? Sí, con la arreglografía se sabe que se le va a poner Y de ahí se da el costo Pero más o menos ¿Puede ser tres, cinco? Una próxima ¿Ya con la arreglografía se le va a poner la arreglografía? ¿Y usted había dado eso? Sí Mira, esta se la vas a dar dentro de Unos veinte minutos por el hocico Unos veinte minutos Le quitas la aguja Y se la da por el hocico ¿Trescientos pesos? ¿Con qué engordaste es el tuyo? Con puras croquetas Sí, está bonito el perrito ese Oye, ya lo dejas salir Ya no se va, ¿verdad? Es que yo lo meto al patio Pero no Le gusta Sí, se me sale ¿Cómo lo lo pisaste? Rocky Rocky No, es muy bonito el perro Yo ya ves que Lo quería pa' No, pero está bien ahí ¿Puedo placer? Sí Ahí desde En el supuesto caso De que mañana Es que así me lo traes A eso de las diez, once, doce Sí, espérame Les voy a dar una tarjeta Porque Yo juez Y ahí está el número ¿Aquí ya está ella? Sí Muchas gracias Gracias a usted Adiós ¿Aquí cualquier cosa? ¿Te lo pronaste? ¿Aquí ya? ¿Te lo digo? ¿Está igualito? ¿Aquí ya está? ¿Está igualito? ¿Abrieron el óxido? ¿Este no lo abrieron? No, no, no Ok Pero la del área chino La que está derecha Y la derecha ¿Está bien abriendo? Ok Está bien ¿Cuál está bien? ¿Aquí ya está? ¿Cuál está abriendo? ¿Cuál? ¿Cuál está abriendo? Está abriendo ¿Cuál está abriendo? Ah, ok A ver, güey Dale Gracias Gracias.